Hola, buenas. Os voy a presentar nuestro proyecto que sería la reducción de un panel solar térmico. Este proyecto lo hemos hecho David Sánchez, Eloy Llorente y Rubén García, alumnos de Salesianos Carabanchel en el primer curso de eficiencia energética y energía solar térmica. En la imagen que tenemos en nuestra izquierda sería el panel original, como vemos mide dos metros de largo y uno de ancho, mientras que a la derecha sería el panel que nosotros mismos hemos creado, que tendría medio metro de ancho y uno de largo. Ahora mismo, como podéis comprobar, no está terminado ya que nos faltaban unas herramientas, así que la próxima continuación del vídeo será con este ya finalizado. Ahora, a través de la aplicación AutoCAD, quiero que veáis un poco las dimensiones que estamos hablando. Como podéis ver, este panel sería el original y este sería el nuevo panel que hemos creado. Entonces, estaríamos hablando de que nuestro nuevo panel supondría un cuarto del antiguo panel original. Así se vería nuestro panel en 3D. Tenemos dos tubos horizontales superior e inferior y cuatro tubos verticales. El agua entrará por la esquina superior izquierda y saldrá por la esquina inferior derecha, habiendo recorrido todo el panel y cogiendo toda la temperatura que en este hayamos generado. El calor se generará debido a que el vidrio que tenemos puesto en la cara más expuesta al sol hará un efecto invernadero, donde acumularemos calor, que no saldrá por la parte posterior, ya que tendremos un aislante térmico colocado por aquí. No lo hemos incluido en el plano, ya que no era necesario. Y todo esto estará cerrado por un marco de aluminio. Ahora vamos a hacer algunos cálculos con respecto al panel que hemos creado, sobre todo de cara a elegir un electrocirculador. Vamos a calcular primero el volumen. Para ello necesitamos el radio, que es de 5 milímetros, el número de tuberías, tanto horizontales como verticales, y la longitud de estas. El volumen nos sale para las tuberías horizontales y para las verticales, lo sumamos, lo transformamos a decímetros cúbicos y luego a litros, y nos queda en 0,4 litros aproximadamente. La velocidad y el caudal. La velocidad hemos considerado 0,75 como una velocidad estándar. Y para el caudal necesitamos el área de la sección, que multiplicada la velocidad, se nos quedaría en 0,22 metros cúbicos hora aproximadamente. Ahora vamos a hacer ese mismo cálculo del caudal, pero a través de esta tabla. Para ello seleccionamos 0,75, que sería nuestra velocidad, y luego tenemos que elegir un diámetro interior. En este gráfico no hay ningún diámetro que sea de 10 milímetros, por lo que cogemos el más aproximado, que en este caso sería 3 partido de 8 pulgadas. Nos situaríamos aquí en la tabla. Y como vemos nos da 0, en torno a 24 o 25 metros cúbicos por hora, por lo que vemos que son valores aproximados y están bastante cerca a ambos. Luego vamos a calcular el porcentaje de anticongelante. Sabiendo que este mismo panel se va a situar donde estamos estudiando, que es en Madrid, con una temperatura mínima histórica de menos 16, añadiendo menos 5 grados por prevención, se nos quedaría en menos 21, que, yendo al gráfico, nos situaríamos en un 40% de porcentaje en volumen. Luego vamos a obtener K2, suponiendo que la temperatura del agua es de 45, haciendo una media entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Nos situaríamos por aquí. Nos da una viscosidad de propilenglicol de 2 y una viscosidad del agua de 0,7, que lo necesitamos para calcularlo, ya que la fórmula sería raíz cuarta de 2 partido de 0,7, y nos da 1,30. Luego vamos a calcular las pérdidas de carga por metro lineal de tubería, que se nos quedaría 85 por 1,30. El 85 lo sacamos de la diapositiva anterior en la que, en este gráfico, como veis aquí, se coloca en 85. Lo multiplicamos por 1,30 y se nos quedan 110,5. Al recomendarse que estas pérdidas por metro lineal de tubería sean menores que 40, no cumplimos esta recomendación. Luego, si queremos calcular nuestro circuito completo, que no es nuestro caso, tendríamos que añadir los accesorios. Y teniendo en cuenta la velocidad, pues sacaríamos los milímetros de columna de agua y haríamos un sumatorio de todas las pérdidas por accesorio. Pero en este caso no lo vamos a hacer. Luego multiplicamos la H que nos ha dado por el número de metros de tubería, que se nos quedaría en 552,5. Luego, a esa H, sumaríamos las pérdidas de carga unitaria del colector, que en este caso vamos a suponer que son de 15. Teniendo en cuenta que lo normal está entre 5 y 10 y que este colector, al ser creado por nosotros, es más malo, he hecho una simplificación de poner 15. En caso de tener accesorios, aquí sería el momento de sumar las respectivas pérdidas. Entonces, sumando 552 más 15, se nos quedan 567,5, que pasados a metros de columna de agua se nos quedan 0,5675. Con el caudal anterior que he cogido el de las fórmulas, que es de 0,21, nos vendríamos a este gráfico y vemos que holgadamente elegiríamos el modelo UPS 25-40. Además, como vemos aquí, tenemos mucha holgura a la hora de elegir electrocirculador y vemos que es la mejor opción. Gracias. 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 Gracias.